Griselda Yo hago los fuegos que más duran Chau Griselda, qué bonita que sos. Si querés te haré un fuego para saltar esta noche, qué bonita que sos Griselda, qué bonita que sos Griselda, qué bonita que sos Griselda, qué bonita que sos Griselda. Griselda, qué bonita que sos, yo hago los mejores juegos Griselda, qué bonita que sos Griselda. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche.